Yo no me insenyo mi Ni juo la mamá te la fiaya Chico ni el empleo vea qué le enlazó El árbol ya fui le tendo sul la Mune bien juoco ya town Afuanyemos un árbol ya town Je limando a furar te fiere sul la Te mantagén al agua Tu jeque begué porque ya la terené Ho tu me fue ganasira periguer